Vamos a charlar con Gustavo Segre, muchos lo conocen a Gustavo por su rol en los medios de comunicación en la Argentina pero Gustavo tiene muchas ganas de incursionar en la política y de hecho hace mucho tiempo que viene trabajando en el sector de Republicanos Unidos junto a Ricardo López Murphy y muchas otras personalidades y la verdad que estoy interesado en hablar con él justamente de la política argentina de las propuestas, de su visión de la Argentina más allá de los temas en los que todos los conocemos a nivel periodístico por estar en los principales canales de televisión de la Argentina Hola Gustavo, buen día, Maximiliano Liki te saluda, ¿cómo andás? Buen día, muy bien, muchas gracias por el llamado Por favor, gracias a vos por estos minutos y bueno, queríamos charlar con vos, estás con muchas ganas de incursionar y de meterte de lleno y de cara a las elecciones de este año, ¿no? Sí, y a diferencia de muchos argentinos que miran Ezeiza para irse, yo miro Ezeiza para volver De hecho, en este momento tendría que estar en la República Argentina y por las determinaciones del gobierno de cerrar las fronteras no me ha sido posible pero la idea es, sí, ser primero precandidato dentro de la agrupación Republicanos Unidos luego, en caso de ganar la interna, disputar las pasos con otros ámbitos liberales y en el hipotético caso de ganar las pasos, presentarme como la opción liberal para el Congreso en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gustavo, ¿por qué tomaste esta decisión? Por muchos motivos, pero uno de ellos es, yo hace 34 años vivo en Brasil me está yendo muy bien, tengo una empresa hace 31 años estudié en escuela pública, mi madre vive en Argentina cada vez que voy a algún evento del consulado, de la embajada y escucho el himno, me emociono y esto lo observo a mi familia, mi esposa brasileña, mis hijos brasileños que empezaron a ver que me entusiasmaba la posibilidad de regresar A ver, Gustavo, ahora te estoy escuchando, te había perdido, ahora sí te escucho me decías que tu familia veía esa emoción cuando escuchabas el himno Sí, y la voluntad de regresar para ayudar con mucha humildad al país en lo que se puede hacer, con ideas diferentes tanto de la política como de implementación para la nación o sea, cuando uno menciona y la gente me pregunta ¿qué es lo que propongo? Propongo lo que cada uno de nosotros hace en su casa es necesario el ajuste cuando vos tenés una pandemia, perfecto pero es imprescindible que se ajuste, también lo haga el gobierno y la clase política, por ejemplo es imprescindible que para generar una necesidad de una actividad económica mayor y generar empleo tengamos reformas de la ley laboral de la reforma de la ley sindical de la ley tributaria reformas simples como por ejemplo entender que en 120 años Argentina solamente en 9 ha tenido superávit y esto en tu casa, en mi casa, en mi empresa no sería nunca posible que en menos del 10% de los años de nuestra vida hayamos gastado menos de lo que ganamos siempre tenemos que hacer el ajuste para que esa cuenta se equipare bueno, eso mismo hay que hacerlo en el país y para eso propongo una ley de responsabilidad fiscal donde si vos estás de gobernador o de intendente o de presidente al finalizar tu mandato le debas entregar bajo riesgo penal menos deuda que la que vos tenías al próximo gobernador y eso es una manera de administrar el recurso público de una forma responsable no como hoy que como es el gorro frigio bueno, viva la pepa lo mismo con los planes sociales tienen que tener contrapartida vos fijate que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hay manifestaciones caminatas y piquetes que teóricamente si uno no hace una reunión con más de 10 personas la gente no pasa nada y esa gente que organiza piquetes está pidiendo el aumento del salario mínimo yo no podría decir no entendí por qué alguien que no trabaja pide aumento del salario mínimo y la explicación es muy fácil pide aumento del salario mínimo porque el plan está vinculado al salario mínimo si el sueldo mínimo aumenta el plan aumenta entonces lo que se busca es estar siempre tirando de la teta del Estado sin trabajar bueno, los que tendríamos que hacer y lo que proponemos es que los planes primero sean reducidos a lo largo del tiempo y seguro segundo que tengan contrapartida en todos los casos porque si no alimentas los dos principios del socialismo que es gente pobre y gente inculta y eso es la base de cultivo para que esta gente que está hoy en el gobierno no se vaya nunca más y Gustavo también han pasado los gobiernos entre ellos el gobierno de Mauricio Macri que uno a priori podía llegar a pensar que estas ideas que vos estás comentando podías llevarla adelante o tenía intención de llevarlas adelante pero por el contrario también acrecentó el asintencialismo social no teniendo una contraprestación o una contrapartida a nivel laboral si eso es un problema porque hay que explicarle a mucha gente que el gobierno de Macri no fue un gobierno liberal o neoliberal como se dice fue un gobierno exactamente igual en términos sociales o peores porque como bien decís aumentó la cantidad de planes sociales no hizo reducción de la deuda no atacó el problema de la inflación al contrario la incrementó con políticas económicas muy malas y además no escuchaban tenían una soberbia una arrogancia que se arrogaban la virtud teórica de bajar la pobreza y terminar con la inflación que eran las dos propuestas más importantes de Macri y terminó exactamente al revés o sea si la historia lo tiene que medir por los indicadores que él mismo sugirió la verdad que son bastante malos y yo creo que ahí tiene que ver con una propuesta de país que hay que cambiar porque hoy cuando vos analizás los últimos muchos gobiernos te das cuenta que no tenían un real interés de terminar con la pobreza lo que tenían era un interés de que los pobres no reclamen que son dos cosas diferentes tanto es que los niveles de pobreza nunca tuvieron reducción siempre tuvieron crecimiento y ahí se da un problema vinculado con la pobreza que es la falta de alimentos correctos para los chiquititos que al no tener una buena alimentación tienen un desarrollo cognitivo deficiente claro y no tienen posibilidad de aprender y esto les genera un futuro terrible y no hay cosa peor para una sociedad que vos no puedas visualizar un futuro mejor si yo te digo mira de acá maximiliano a tres años vas a estar mal de acá a diez vas a estar peor de acá a veinte vas a estar un desastre yo decís yo me quiero suicidar hoy para que me voy a quedar aquí decís no bueno entonces me voy arrastrando y trato de agarrar lo que puedo de quien del único que hoy te puede dar que es el Estado que es el único que te da además sin pedirte nada a cambio y ahí se generan generaciones de gente que no tiene ninguna contrapartida que no fomenta la virtud y la dignidad del trabajo y es donde estamos y por eso estamos me queda claro digamos que gran parte de esta responsabilidad de ver la Argentina con estos niveles de pobreza de indigencia y de falta de alimentación es de la clase dirigente de la clase política yo sé que es muy difícil hacer comparaciones pero este apelo digamos a tu experiencia en relación a donde vivís en Brasil es distinto los políticos este son más nacionalistas que en Argentina o tienen otra visión o es igual porque tenemos la misma matriz este digamos de pensamiento latinoamericana como lo ves mira hay dos realidades primero que la estructura política de Brasil es diferente en el Congreso tenés treinta representaciones políticas en diputados y veintiocho representaciones políticas en el Senado no tenés ningún partido que tenga mayoría el que más tiene por ejemplo representa algo así como el diez por ciento que podría ser el partido de los trabajadores y un poquito más abajo el partido del presidente Bolsonaro que los llevó a la presidencia cincuenta y seis diputados de quinientos trece y cincuenta y cuatro de quinientos trece entonces son necesarios acuerdos y los acuerdos se dan por temas no por ideología si yo muestro que lo que propongo es bueno para el país muchas veces consigo acá en Brasil propuestas de partidos que no me apoyarían ideológicamente entonces eso tiene que ver con una política de estado porque el día de mañana y eso es lo que no consiguen entender los políticos argentinos el que hoy es oposición mañana podrá ser gobierno con lo cual sería tirarse un disparo en el pie conspirar con que el país dentro de cuatro años esté mejor y otra de las circunstancias que se dan en cuestiones de planes sociales si hay contrapartidas gran parte de los planes sociales por ejemplo se otorgan para las personas que van a llevar a sus hijos al colegio y tiene vínculo directo con la asistencia del nene en el colegio el chico no va al colegio no tiene plan no le dan el plan y en el colegio le dan los alimentos necesarios para el desarrollo cognitivo Gustavo la última se la dejo a mi compañero Augusto Nisgay porque sé que tenemos que tenés otro compromiso pactado para un ratito así que quiero cumplir con el horario Augusto gracias si Gustavo buen día como estás buen día muy bien te quiero consultar justamente en relación a tu experiencia en Brasil a lo que ves desde acá cómo has vivido el tema este de la politización en estas últimas semanas de absolutamente todo el tema de la pandemia el tema de las vacunas la vuelta o no de los chicos a clase o sea las clases presenciales las clases virtuales cómo has vivido vos o cuál es el análisis que haces de la politización constante de todo lo que sucede en el país la politización en la Argentina es como la cantidad de ministros de economía y la cantidad de directores técnicos todos opinamos de todo y hay una observación importante en esta cuestión de la politización que es estricta responsabilidad del gobierno cuando el gobierno tiene que hacer alguna mención sobre las vacunas porque no tiene vacunas automáticamente politizaste si vos haces una mención de las clases porque no tiene clases politizaste yo creo que lo que el gobierno no entiende es que el cerrar prohibir o negar genera la politización de cualquier cosa y ahí es donde entra la posibilidad de tener la libertad de hacer lo que quieras y vos tener la libertad de no hacerlo porque vos estás convencido de que no es bueno para vos clarísimo Gustavo bueno entonces precandidato diputado nacional está clarísimo vas a pelear dentro de la interna republicanos unidos que es el partido que lidera Ricardo López Murphy y estás dispuesto a venir al país a hacer la contribución que consideras y bueno espero que no sea la última vez que charlemos y que podamos profundizar ideas políticas sobre todo para que la gente te conozca qué es lo que pensás qué es lo que sentís qué es lo que querés te mando un abrazo muchas gracias gracias hasta luego un abrazo muy grande Gustavo Segre desde Brasil estábamos conversando vía Whatsapp por eso a veces pedimos disculpas si hay algún error en la comunicación o algún entrecortamiento pero salió muy pero muy bien así que gracias a la operación técnica por el esfuerzo ¿no?